El Día de Hoy Muchas gracias Esteban Gracias por Tenerme en este espacio tan tuyo Te agradezco Armando, tú sabes lo que te admiro Lo que te admira Toda la gente que nos está viendo Lo que se te quiere Yo creo que las admiraciones y la antipatía Son recíprocas Entonces tú has de A muy poca gente le has de tener No te creas Es impresionante Mi problema viene por ejemplo En la parte musical Cuando yo me topo con alguien Que bueno me pasa hasta en el radio Con la música clásica Que cuando oigo algo así Que no me simpatiza Lo cambio inmediatamente Inmediatamente Inmediatamente, sí Pero me han dicho Y te quería preguntar desde hace tiempo Armando Que algunas de tus canciones Están inspiradas en obras clásicas De mucho pancha Sí, pero eso lo vi descubriendo Cuando ya las canciones se hicieron famosas Y era muy lógico que yo tuviera Una gran influencia Sobre la gente con la que yo me hice En la gente que yo amaré Adoré Quise Durante el tiempo Que yo era estudiante de música Pero tienes esa música Y además tienes experiencias Que estás viviendo A la hora de componer Bueno, en realidad Por ejemplo, somos novios Mira, más bien Si uno se pone a pensar De que Las experiencias que uno vive De la época Esa que yo viví A la actual Pues hay una diferencia enorme Incluso se ve en las canciones La canción de somos novios No es igual, por ejemplo A la canción de Por decir Nada personal Es una diferencia enorme ¿Y nada personal? ¿Qué historia tiene? Nada personal Pues acuérdate que Que me la encarga Ricardo Me da el libreto Me da el libreto Y la historia Pues es bastante truculenta Porque sucede En todas las épocas Y en todas las sociedades De que un hermano Se enamore De la esposa De su hermano Que esa es la parte fuerte Que nada personal tiene Por eso dice Este Entre tú y yo No hay nada personal Es solo el corazón Que desayuna Come y cena Come y cena De tu amor Más fuerte no puede estar Bellísima ¿Y qué sientes cuando Tus canciones Son interpretadas En todo el mundo Por grandes artistas Para Cido Domingo? A mí me toca Esteban Todavía me toca El tiempo En que En que las canciones Cuando se escribían Se quedaban para siempre ¿Verdad? Yo tengo ese privilegio Y solamente Soy un privilegiado Porque Canciones que Hablemos de no No me la pega Primero Hace mucho Muchos tiempos Carlos Dico Estoy hablando De los años Sesenta y seis Y viene Este Un Artista italiano Y me la vuelve A pegar A los veinte años Después Pero todavía Viene hace unos años Este muchacho Que canta tan bonito Que es Alejandro Fernández Y me la vuelve A poner Otra vez En la época Que no sucede Lo mismo Con las canciones Que ahora Están de éxitos A veces Pregunto Si Dentro de diez años Van a seguir Siendo éxitos Porque hay canciones Que son hermosas Y cuando te das cuenta Los dos años Ya desaparecieron ¿Qué dos años? ¿Te consideras un clásico? Yo me considero Un privilegiado Yo me considero Un tipo que alcanzó La buena época De las canciones Cuando las canciones Tenían Una etiqueta De conservación Pues vamos a decir Eterma Pues realmente Para nosotros Es un privilegio Que estés aquí Con nosotros Te quiero preguntar algo Te veo tan Energético También ¿Qué edad Tienes? Bueno yo En el siete De diciembre Dios mediante Cumplo ochenta y tres años Ochenta y tres años Pero si tú te pones A pensar ¿Por qué? ¿Por qué cumplo ochenta y tres años? Que es muy bueno Que la gente sepa Sobre todo La gente Que le gusta mucho El reventón Y el vacilón ¿No? Fíjate cuántas cosas Involucra todo Yo soy un señor Para empezar De origen Maya Yo soy Maya Pero casi Ciento por ciento Maya El mazanero Es como se llama Que fue un accidente Pero yo soy Maya Ya de por sí Ya tenemos Una fortaleza Terrible Mientras todo el mundo En la gran mayoría De veces Está sufriendo Calores Porque hay un poco De temperatura Alta Yo estoy normal Tranquilo Tranquilo ¿Por qué? Porque mi abuelo Me enseña A caminar Bajo esos soles Yucatecos Cuando era yo niño Y aprendo A viajar Por todos lados Lo mismo En un tren Que en un camión Con gallinas Que en una bicicleta Que en una motocicleta Que en un gran avión Llego Me doy un baño Me voy a comer Espléndidamente Entonces ¿Qué sucede? Que todo eso Me ha forjado Me ha forjado Aparte de eso Me tomo un tequila Me encanta un tequila Antes de comer Me encanta Pero nada más uno Uno Bueno ya si tomo dos Ya me Ya me A fortuna Mi cuerpo Reclama Y entonces ya tengo Me empiezan a doler Las Las articulaciones Entonces me tomo uno Me tomo dos cervezas Cuando Cuando el cuerpo Te lo pide Porque hay calor A hora de comer Sobre todo Ahora que me voy A Sudamérica Pues es una copa De vino tinto Obligada Y si es pescado Pues me la tomo blanca Entonces soy muy medido En todas mis cosas No fumas Cuando tengo deseos Por ejemplo El día que llego Por las seis de la tarde Y me salgo a mi terraza Me hago Que me sirvan Un buen café Me pum Puro Eso es de buena calidad Pero eso se da Cada Que me imagino Que cada Una vez por semana O sea Es porque duermo cinco años Cinco Cinco horas diarias Máximo A la vez Tengo la bendición De ver amanecer Ver más cosas Que la gente Que duerme mucho ¿Y siesta No te echan? Es como no Cuando hay oportunidad Cuando hay oportunidad Por ejemplo En Mérida No puedo evitarme Echarme En una hamaca Con la odita Becerme Y dormirme Una siesta ¿Sigues usando la hamaca? Si sigo usando mi hamaca Inclusive Hasta en México Tengo mi hamaca En Aguascalientes Tengo mi hamaca Ya no lleguéramos En Mérida Oye hermano Tú eres una inspiración Para muchos niños Niñas jóvenes Y sobre todo Para los de Esperanza Azteca Que son todos estos muchachos Que están en las orquestas Sinfónicas infantiles ¿Qué piensas De que un niño Aprenda desde muy temprana edad A tocar música clásica? Es el mejor compañero Que puede tener un niño Un instrumento musical Y la mejor compañía Que puede tener un niño Con todo cuando está En formación Es la música Realmente Yo te digo Estaba Yo estoy aquí contigo Porque te admiro mucho Y estoy aquí Porque te respeto mucho Esa voluntad tan férrea Que tienes Porque oye Si sostener un grupo De seis gentes Como son los que yo tengo Para ensayar Y para trabajar Y para irme por todo el mundo Aguantar Y sostener Una Una escuela De Una escuela Dos maestros Imagínate Multiplica A esos maestros Por todos los niños Que estudian Enseñar a un niño Así como hay unos Que son muy dóciles Para enseñar Para aprender Hay otros Hay otros que son difíciles Y el otro día Les vi El otro día Fui a oirlos Quiero decirte Que Hacía mucho tiempo Que mi corazón No latía A dobles A doble A doble velocidad Como ese día Que fui a escuchar A otros muchachos Con Paquito de Rivera En la sala de esa Bellísimo Me dio tanta tristeza No poder tener A Laurita a mi lado A los niños Tenerlos a mi lado No tener a mis nietos A toda esa gente que amo Cuando arranca Esa parte Tan grandiosa De George Genshwin De Rap Soyan Azul Con Paquito de Rivera Y esa sinfónica Cuando arranca La parte Del canto Ese tan bello No hay palabras Para expresar eso De veras Que grandioso Que ustedes Hayan dedicado Sobre todo A rescatar niños Que además No nos hacen falta Nos sobran niños Que están por allá Abandonados Tirados Que el papá Tuvo la gracia De De echarse El agasajo Pero después se fue Y que se acercan A la música Eso es grandioso ¿A qué edad tuviste? Yo empiezo A estudiar música Tu primer instrumento Pero lo mío Fue muy natural Fue muy normal Lo mío fue muy normal Porque mi padre Era un magnífico Trobador Mi madre Era una señora Magnífica Bailadora de jarana Y por si fuera poco Y por si fuera poco Tocaba su piano También Entonces yo vivía Prácticamente En un ambiente musical Estaba yo en contacto Con todos los grandes artistas Que llegaban De Cuba Se iban a Mérida Que estaba muy cerca Y ahí me empapaba yo De todo Desde los ocho Diez años ¿Verdad? Entonces yo Tengo una guitarra A los ocho años Creo que mi padre Tenía varias Y yo me tomaba una A disgusto De mi papá Pero yo la tenía Y empiezo a estudiar Música A los ocho años Así como estudian Música A los muchachos Que tú tienes ¿Y te animas A dar un concierto Con... Bueno, es que tú Me tienes que hacer Ese favor Tú me tienes que hacer Ese favor De dejarme Y permitirme Hacer un concierto Con esos chavos Debe de ser Esplendoroso Y sobre todo Te acabo de traer Una canción Que va a ser Con lo que vamos A terminar el concierto Que se llama Tiempo de amar Y que Está arreglada Para que Toque la orquesta Y yo diga Una estrofa Y luego Enten todos Esos coros Y vaya de arriba De arriba Abajo Hasta terminar Esplendoso Tiempo de amar Tiempo de amar Y grabamos un disco Al mismo tiempo Yo creo que al mismo tiempo Debemos de grabar Un disco Por supuesto Así que Dios quiera Que el 12 de octubre El 12 de octubre Hacemos el concierto Todo se logre Todo se haga Y tengamos lo más importante El público Y esas mamás Papás Abuelos Que lleven a sus nietos Para que vean Cómo un niño De 8 años Puede tocar Un instrumento Tan estupendamente bien Pues así va a ser Mi querido Armando Gracias Esteban Y no sabes Cómo te apreciamos Que estés aquí con nosotros Yo te agradezco Les agradezco a todos Muchas gracias a todos Y a ti sobre todo Gracias Muchas gracias maestro Gracias Que llevo en cada gota De mi sangre Y en el paso De mi andar No necesito Arrincolarte Y antes de dormir Pesar de ser Un montón Gracias.